Hola, muy buenos días. Gracias a las personas que se están conectando a nuestra charla informativa del programa de idiomas. Me presento, mi nombre es Paola Tribaldo y junto con Laura Trujillo como directora hacemos parte del programa de idiomas. Les voy a mostrar primero un video para las personas que de pronto no conocen la fundación, qué es lo que hace con el futuro y luego de eso sí vamos a entrar a hablar un poquito más al detalle de lo que hace el programa de idiomas. Col Futuro es una fundación que desde 1991 apoya a los mejores profesionales colombianos en la realización de estudios de posgrado en las mejores universidades en el exterior. Desde su creación, ha contado con el apoyo financiero de las empresas privadas más importantes del país y del gobierno nacional por medio del Ministerio de Educación, Col Ciencias e ICTEG. Nuestro programa principal, crédito o beca, financia maestrías y doctorados. Las especializaciones solo se apoyan en ciencias de la salud. Gracias a este modelo, miles de colombianos han estudiado los mejores programas académicos del mundo en más de 25 países. El propósito es que nuestros beneficiarios regresen a Colombia y sean parte del cambio social en distintos sectores del desarrollo del país. Bueno, como pudieron ver, uno de nuestros programas insignias es el programa crédito o beca y a raíz de este programa es que nace el programa de idiomas. Ahora quiero mostrarles un video de los testimonios de las personas que ya han logrado acceder a este beneficio y han ido a hacer su programa de inglés, de francés o de alemán en el exterior. Actualmente me encuentro haciendo un curso de inglés de negocios con el cual he mejorado mis habilidades en negociación, presentación y sobre todo confianza. Esto me permitió romper esa barrera de no puedo contactarme con el exterior porque el limitante era aprender bien el idioma. Tú sientes que estás aprendiendo el idioma de una manera muy diferente a como la ves acá en Colombia. Se vuelve más que algo de querer aprender, se vuelve es una necesidad. Mi experiencia ha sido maravillosa, la verdad. Yo creo que es el sueño que siempre he querido tener y lo logré estando allí. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Esa fue mi primera experiencia de estudio fuera del país. El acompañamiento de Ecofuturo es fundamental porque el proceso de adaptarse a vivir en otro país no es necesariamente fácil. Tuve la oportunidad de conocer sobre este programa de inglés. Es en Brisbane, Australia. Con futuro abuare la universidad, con lo cual me da la confianza de poder estar en una de las mejores universidades que está en el top 100 del mundo. El programa es muy serio, el programa cumple sus fechas, tú ves todos los contenidos dentro del programa. La exigencia del programa es bastante buena y uno siente los resultados. A pesar de que duré cuatro meses, viví muchísimas cosas. Tuve la oportunidad de viajar a conocer otros estados. Estuve en las cataratas de Niagra, estuve conociendo Nueva York, viajé a Washington. Haber estado allí, conocer gente de Saudi Arabia, de China, de Japón, de Turquía, de Corea. Nosotros enseñar nuestra cultura y aprender de la cultura de ellos. Y algo muy importante también es que en Australia tengo la oportunidad de trabajar mientras estoy estudiando. Además de ayudarme a mejorar mi inglés trabajando, también me ayuda a sostenerme en el proceso, en la parte económica. Sé que puedo viajar por cualquier parte del mundo o leer un texto en inglés y entenderlo perfectamente. Entonces me parece súper bueno y súper positivo en cualquiera de los ámbitos, tanto profesionales como personales. Creo que es una necesidad, creo que hace parte de lo que necesita una entidad como en la que yo trabajo. Esto me permitirá en un futuro acceder a mejores empleos en mi área. El primer paso fue perfeccionar mi inglés y ahorita el siguiente es tener el nivel del TOGEL, presentarme, postularme para una maestría. Estuve allá en Harvard visitando esta universidad porque es mi sueño. Y digo, ¿por qué no Harvard? ¿Es para los mejores? Pues yo soy uno de los que humildemente digo, yo también quiero ser parte de este país. Y yo digo, el inglés y las universidades están abiertas a personas como yo, entonces vamos por esto. Bueno, luego ya de ver este testimonio, ahora sí vamos a entrar a hablar más en detalle de lo que hace con el futuro dentro de su programa de idiomas. Y vamos a empezar hablando de los beneficios, pero no sin antes quiero recordarles que en esta sesión va a quedar grabada y la vamos a subir en los días siguientes a nuestro canal de YouTube. Si de pronto la quieren volver a ver y también la vamos a enviar a los correos electrónicos. Importantísimo, esta sesión de Zoom cuenta con una caja de preguntas que a lo largo de la presentación, si de pronto tienen alguna, la pueden ir dejando y al final las voy a estar respondiendo. Entonces, hablando de los beneficios, en los beneficios económicos, importante tener en cuenta que con el futuro, al contar con más de 28 convenios en este momento, les va a ofrecer un porcentaje de descuento en el valor del curso. Los porcentajes de descuento en este momento están más o menos desde el 15% hasta el 45% y, como se los indicaba, solamente sobre el valor del programa. Con el futuro, por los pagos que ustedes van a ver más a continuación, que ya se los voy a mostrar, no cobra comisión. Entonces, todos los pagos que ustedes realicen durante su proceso en el programa de idiomas va a ser uno a uno para su programa. Aparte de eso, pues, ya con la relación que llevamos de hace mucho tiempo con las universidades y con los institutos, ustedes van a tener una admisión preferencial. Quiere decir que el proceso de selección y de aplicación a la universidad va a ser un poco más sencillo. Y aparte de eso, pues, Colfuturo les va a entregar un instructivo para que ustedes tengan una guía en la parte de la solicitud de la visa. Es importantísimo recordar que Colfuturo no hace el trámite del visado. El estudiante es quien debe hacer ese trámite de visado por aparte y iniciar, pues, su proceso en la parte del tema de la visa. En los beneficios académicos, ustedes van a contar con todas las ventanas de pertenecer a un campo universitario. En este caso, para el programa de inglés, ya que para el programa de francés y alemán, lo dictan directamente institutos que ya más adelante los vamos a ver. Entonces, ustedes van a tener su carnet estudiantil, van a poder acceder a varias zonas comunes de las universidades y tener más ventajas de pertenecer a una universidad. Los programas de inglés, todos son de inmersión de tiempo completo porque este es un programa que está diseñado de forma presencial. Anteriormente, pues, con el tema de la pandemia se dictaron algunos cursos virtuales, pero, pues, ya hemos ido retomando paulatinamente todo este tema de migración. Ya las embajadas están permitiendo la salida del país y están recibiendo, pues, personas del exterior. Entonces, este programa es 100% diseñado para presentarlo de forma presencial en el exterior. Y, aparte de eso, pues, ustedes van a tener la experiencia de tener un intercambio intercultural y personal con más personas que van a hacer estos programas en las diferentes universidades. ¿Por qué una universidad, en este caso, para el programa de inglés? Porque, pues, como se los indiqué para francés y alemán, es directamente con institutos que también son de muy alta calidad. Uno, por la calidad del programa, ya que, pues, ustedes van a estar dentro de una universidad, van a tener un ambiente académico, van a estar dentro de un campus universitario. Aparte, pues, los profesores que están dentro de la universidad, pues, tienen ya unos estudios como maestrías, especialización, todo lo que va dirigido como en el área de la enseñanza del idioma del inglés. Y, entonces, la calidad del programa es muchísimo más alta. Ustedes van a poder, obviamente, si más adelante quieren continuar con su carrera, de pronto hacer un pregrado, un posgrado, una maestría, ustedes van a poder tener ese contacto directo con la universidad si de pronto, más adelante, ustedes desean hacer este tipo de carrera. Adicional a eso, pues, van a poder estar en todas las actividades extracurriculares que hace la universidad. En este caso, ellos tienen clubs conversacionales, zonas deportivas, gimnasios, y ustedes van a poder estar, pues, sumergidos también en estas actividades para ir desarrollando mucho más el idioma que quieren aprender en este país. Bueno, vamos a hablar de los requisitos. Los requisitos para esta convocatoria, el único requisito, podemos decirlo así, es que la persona al momento de su postulación ya sea mayor de edad. Este es como el único requisito que tenemos para la convocatoria. El próximo paso es que se presenten dentro de las fechas establecidas. Ya ahorita les voy a mostrar cuáles son las fechas de convocatoria que tenemos en el año. Y mientras esas convocatorias estén abiertas, ustedes lo que van a hacer es diligencia su formulario de inscripción, asuntar el soporte de pago, que en este caso, pues, va a ser por un valor de 100 mil pesos, que también ya vamos a hablar en qué momento hacemos ese pago, asuntar una fotocopia o una foto de su cédula y una hoja de vida normal. Puede ser la que ustedes presentan normalmente en una entrevista de trabajo, no tiene que ser traducida ni nada, una hoja de vida normal. Nos preguntan, bueno, para el proceso de selección de Colfuturo, dentro de este formulario, ustedes van a encontrar un pequeño espacio donde queremos saber por qué quieren realizar este programa, cómo se han ido preparando para la realización del mismo. Queremos tener esa opinión de ustedes, cómo saber cuál es el interés por estudiar este idioma. Y básicamente, digamos que ese es como el criterio de selección que tenemos dentro de la convocatoria del programa de idiomas. A veces nos preguntan si ustedes requieren de un nivel mínimo de inglés para aplicar a esta convocatoria. No, la respuesta es no, ya que pues ustedes pueden iniciar desde un nivel muy básico, ¿qué les recomienda Colfuturo? Que no se vayan con un nivel tan básico, sino que ya lleven unas bases para que cuando ustedes estén en este país, pues no vayan a tener un choque de pronto en la parte de no entender muy bien el idioma. Entonces, la idea es que allá ustedes vayan teniendo como más bases, vayan desarrollando más el speaking que necesitan para poder llegar al nivel de idioma que ustedes requieran. Bueno, como te lo informé, entonces hace un momentico tenemos cuatro convocatorias en el año, en los meses de enero, abril, junio, y en este momento tenemos abierta nuestra convocatoria, que es la de mes de septiembre. La vamos a tener abierta hasta el 24, perdóname, hasta el 20 de septiembre. Y las fechas estimadas de viaje para este programa están en el enero, febrero y marzo del otro año. Si de pronto ustedes no pueden viajar en estos meses, o no pueden iniciar su proceso en estos meses, que el futuro les alarga, de pronto alarga el tiempo hasta los tres meses siguientes, quiere decir que hasta junio del otro año ustedes van a poder, digamos, viajar, o tienen la posibilidad de viajar y iniciar su proceso. Entonces, ya para, digamos, como cerrar un poco el tema, voy a darles como el paso a paso de cómo es el proceso de inscripción, selección y posterior viaje, cuando ya ustedes apliquen a la convocatoria. Entonces, el primer paso, como le indiqué en este momento, pues va a ser que ustedes se inscriban, ¿sí? Hacen el pago de la inscripción, diligencia en el formulario, que esto sería el paso 2. En el paso 3, ustedes, pues, van a apuntar todos los documentos que les acabo de nombrar, como la hoja de vida, la foto de la cédula y el soporte del pago que ustedes ya realizaran. Una vez se cierre la convocatoria, ColFuturo hace su proceso de selección y mediante un correo electrónico, pues, les va a informar a ustedes si ya fueron seleccionados dentro de la convocatoria. Importantísimo, pues, como este es un programa que no ofrece una financiación a diferencia del programa Crédito Beca, digamos que el proceso de selección aplica y los descuentos aplican para todas las personas que queden dentro del programa. Luego de eso, ustedes van a recibir un mensaje ColFuturo se comunica con ustedes y en el paso 5, ustedes van a tener que hacer un abono de 3 millones 500 y en esta parte es donde vamos a hacer ya la confirmación del programa al que ustedes van a acceder. Entonces, en este punto, se les va a habilitar una segunda parte en el formulario donde ya queremos saber cuál es la universidad a la cual ustedes van a ir y cuánto tiempo van a tomar el programa. Este es el punto en el que ya se decide el programa totalmente, ya después de eso no vamos a poder cambiar, digamos, como la universidad. Luego de esto, pues, ya con la confirmación, con el pago de la 1 de los 3 millones 500, entonces ColFuturo procederá a hacer la aplicación a la universidad, ¿sí? Luego de que ya la universidad nos entregue esa carta de aceptación, ellos, junto con una carta de recomendación que les otorga ColFuturo, ustedes ya van a ir a la embajada a solicitar su visa. Entonces, en el sexto paso, como les indico, hacemos la aplicación, recibimos la confirmación de la universidad, la aceptación, y ya con estos documentos ustedes se dirigen a hacer todo el proceso de visa. Cuando ustedes ya cuenten con la visa aprobada, ColFuturo les va a enviar el valor de la factura final, teniendo en cuenta ya esos 3 millones 600 que consignaron, y ustedes hacen el pago total del restante, ya para pagar totalmente su programa, esto lo hacen 15 días antes del viaje, y ya por último, pues, viajan a su destino o al país al que escogieron en el momento de la convocatoria. Vamos a hablar de los pagos y las condiciones, entonces, en el primer, en el primero, es el pago, o el primer pago que ustedes deben hacer, es el valor de 100 mil pesos que corresponde a la convocatoria. luego van a hacer el pago de los 3 millones 500 que como les indico, esta ya es la confirmación de parte de ustedes para iniciar el proceso de aplicación a la universidad a la que ustedes desean ir. En el tercero, ya cuando a ustedes se les ha otorgado la visa, pues deben hacer el pago del saldo total del programa, y adicional a esto, dentro de la factura vamos a incluir un 5%. Este 5% equivale a si durante el proceso o el pago de la matrícula la tasa de cambio sube, este 5% entra a amortiguar esa alza de la tasa de cambio que se genere. Cuando, si se genera, obviamente dentro del laxo de pago de la factura. Si de pronto en ese tiempo del pago de la factura pues no se incrementa el valor, la tasa representativa en ese momento no está tan alta, se hace un cruce de cuentas y se entregará el valor restante al estudiante. Ahora que sí, en ese momento el 5% no alcanza porque la tasa representativa es muy alta, se le pedirá al estudiante que haga un pago adicional porque pues obviamente Colfuturo en su momento hizo el pago a la universidad para cubrir ese valor adicional. Condiciones, si no se continúa con el proceso después de la inscripción en la convocatoria, importantísimo, estos 100.000 pesos no serán reembolsados. En el caso de que ustedes aplacen el programa, el pago de la inscripción se va a mantener tanto como el abono solo hasta la próxima convocatoria siguiente. Si ustedes generan o hacen un retiro después del pago del abono, importante que Colfuturo aplicará una penalidad de 300.000 pesos por el retiro o adicional a esto el valor que aplique cada universidad como penalidad por el retiro después de que ya ellos han otorgado la carta de aceptación. Disculpen, si su visa no es otorgada o es por retiro de fuerza mayor se va a hacer un reembolso completo de los fondos aportados. Hay algunas universidades que también generan una penalidad cuando hay una negación de visa no son muchas ya hay en el proceso vamos mirando cuáles son estas universidades y dependiendo si ellos aplican esa penalidad luego de que su visa es negada pues se hará el pago respectivo de la penalidad a la universidad con ese abono que ustedes ya hicieron y el restante pues será reembolsado a ustedes en la cuenta que ustedes nos indiquen en su momento. Importantísimo antes de viajar el estudiante debe haber cancelado el 100% del valor de su programa y todos los pagos que realiza incluido los 100 mil pesos del pago inicial de la convocatoria y el abono los 3 millones 500 se hace por medio de PC Bueno ahora sí vamos a empezar a hablar de los convenios para inglés tenemos en Estados Unidos Estados Unidos Australia Nueva Zelanda Reino Unido Canadá para francés tenemos Francia y Canadá y para Alemán Alemania estos son los convenios que tenemos actualmente en Estados Unidos aquí de pronto se les hace una pequeña recomendación y es que no se fijen tanto en el valor del descuento que ofrece la universidad sino que también se basen en el nivel de vida que se maneja en esta ciudad ¿por qué? porque a veces el descuento puede ser alto pero el costo o el nivel de vida en la ciudad de este país es un poco más elevado por eso se les dice que tengan como muy en cuenta más adelante vamos a ver que contamos con una herramienta que se llama un simulador de costos donde ustedes van a poder mirar el costo total del programa por niveles en Estados Unidos hay algunas universidades que aún no se están ofreciendo cursos virtuales pero pues como les indiqué al inicio pues la idea de este programa es que el estudiante pueda migrar a este país y hacer su programa de forma presencial entonces estos son los convenios vamos desde Gano University con el 6,7% hasta el 30% como lo es la universidad central de Florida y Oregon Univers para el proceso de visa en Estados Unidos todos los programas que ustedes deseen hacer o el curso que ustedes deseen hacer debe contar con visa de estudiante que quiere decir que si ustedes desean hacerlo con visa de turista pues no lo van a poder realizar y deberán solicitar la visa de estudiante no quiere decir que al momento de solicitar la visa de estudiante ustedes vayan a perder si de pronto ya tienen la cita para la visa de turista no quiere decir que vayan a perder puedan perder esa visa no inicia nuevamente un proceso y en este caso será para visa de estudiante importante esta visa no le va a permitir trabajar a los estudiantes de inglés los niveles los niveles que manejan en Estados Unidos van desde la semana 7 8 o 10 semanas ustedes van a poder elegir el tiempo y las semanas que ustedes deseen estudiar la dolbenza económica que ustedes deberán presentar al momento de la solicitud de la visa corresponde al valor del curso más el sostenimiento según el costo de vida según el costo de vida según el costo de vida de la ciudad que esto nos lo va a indicar en su momento en el I-20 la respuesta de la visa en este momento es inmediata para Reino Unido contamos con estos convenios todos son del 30% para el estudio de inglés entonces pueden aplicar a estas cuatro universidades en estas cuatro universidades las sesiones que ellos manejan es de 10 semanas entonces pueden ustedes aplicar a estudiar 10, 20, 30 dependiendo el tiempo que ustedes deseen tomar el programa tenemos dos categorías de visa una es la visitor visa que es para cursos de 1 a 11 meses esta visa no les va a permitir trabajar y no se va a poder extender una vez estén en este país ya con la visa de estudiante ustedes van a poder acceder a cursos de más de 6 meses en esta si ustedes la van a poder extender y les va a permitir trabajar hasta 10 horas en la semana importante que cuando ustedes de pronto desean obviamente continuar con un estudio o con la visa de estudiante les van a exigir un nivel mínimo requerido de una alia de 4.0 entonces tenerlo muy en cuenta si de pronto ustedes para este país desean hacer un curso de más de 6 meses la respuesta de la visa aproximadamente se está tardando entre 2 y 3 semanas de igual manera les recomendamos que para todo este proceso de la visa ustedes puedan estar ingresando a la página de la embajada para mirar cómo va el proceso también de aprobación de visa la solvencia económica que deberán presentar al momento de aplicar a su proceso de visa es de aproximadamente 1400 libras esterlinas por mes si van para la ciudad de Londres o 1100 libras esterlinas por mes si aplican para otras ciudades bueno en el caso de Canadá hay algunas universidades que aún cuentan con cursos presenciales como cursos de forma virtual como lo es en este caso de la universidad de victoria estos son los descuentos que ellos nos ofrecen empezamos desde un 30% hasta un 20% y adicional a eso en Canadá ustedes van a poder hacer un curso de verano en este curso de verano que nos ofrece la universidad de toronto adicional al 20% que nos ofrecen en el valor del curso les van ofrecer un 10% de descuento en el alojamiento y en la alimentación solamente para el curso de verano solamente este porcentaje de descuento en este ítem como lo es el alojamiento y la alimentación aplica solamente esta universidad para las otras universidades y solamente tener en cuenta que el porcentaje de descuento va a aplicar solamente sobre el valor del curso para el proceso de visa en canada ustedes van a poder realizar su programa con visa de turista y aplicar a cursos de menos de seis meses igual esta visa no les va a permitir trabajar ni la van a poder extender una vez estén en este país entonces ustedes ya cuando se les venza el plazo de la visa tendrán que volver nuevamente y volver a empezar el trámite si ustedes desean para volver a estudiar en este país también o si desean hacer un curso de más de seis meses se debe solicitar un permiso obligatorio si este solamente les va a permitir trabajar dentro del campus y estando en este país lo van a poder extender también para el curso de francés ya que en Canadá ustedes van a poder acceder también a este curso en qué vez por más de seis meses ustedes deben pedir un certificado de aceptación que es el cap y además deben solicitar de forma obligatoria el permiso de estudio la solvencia económica que deberán presentar para el caso del programa de inglés el valor del curso y sostenimiento aproximado de mil dólares canadienses por mes la respuesta de la visa aproximadamente está en cuatro meses y si desean ir para el certificado de aceptación entonces son cuatro de cuatro a ocho semanas adicionales entonces para que lo tengan muy en cuenta también en su proceso de aplicación y de solicitud de la visa de los programas que ustedes vayan a asistir en el caso de australia manejamos ya convenios que van desde el 46% como lo pueden ver en la presentación que les estoy mostrando en este momento también del 30% y del 27% ya ustedes eligen dentro de estas cinco universidades cual les llama más la atención en Australia cuentan con nueve fechas de inicio al año y los bloques que ellos manejan son de cinco semanas con visa de estudiante ustedes van a o sea con la visa de estudiante ustedes van a poder hacer cursos de más de 15 semanas y les va a permitir trabajar 20 horas a la semana y la van a poder extender porque les indicamos con visa de estudiante porque pues Australia es y pues obviamente la idea sería que ustedes fueran hacer un curso que les permita desarrollar lo que ustedes están esperando obviamente del programa en la parte del idioma la respuesta de la visa en este momento la embajada nos indica que está en un tiempo aproximado de 3 a 8 meses la solvencia económica que ustedes deben demostrar en el momento de la solicitud de la visa va a ser el valor del curso más 1.753 dólares australianos por mes que ustedes estén dentro del país más el tiquete en Nueva Zelanda contamos con este convenio que nos ofrece esta universidad del 30% es el único convenio por el momento que tenemos en Nueva Zelanda ellos manejan sesiones de 3 a 4 semanas de inglés general y 10 semanas de inglés académico ustedes van a poder intercalar si así lo desean de pronto primero tomar un inglés general y luego 10 semanas de inglés académico la visa de estudiante les va a permitir trabajar y extenderla una vez ustedes estén en este país el tiempo de trabajo es de 20 horas a la semana pero esta visa de estudiante es para cursos de más de 14 semanas entonces tenerlo también muy en cuenta la respuesta de la visa está más o menos aproximada entre 20 días hábiles igual recomendación estar mirando las páginas de las embajadas para para ellos puedan para que ustedes puedan tener la información al momento de su aplicación de cuánto tiempo se está demorando en este caso la aceptación de la visa la solvencia económica en este caso para Nueva Zelanda si cuando ustedes vayan a hacer el proceso de solicitud de visa deben haber pagado la totalidad del curso y adicional a esto deben contar con una solvencia económica de 1670 dólares neozelandés por mes que estén en este país más el tiquete en Francia como ya se los informé anteriormente manejamos institutos uno de ellos que es en Francia tenemos dos que en este momento pues nos ofrecen un como Kabilan nos ofrece un porcentaje de descuento del 30% si toman cursos de una a 35 semanas y del 20% si toman de 36 semanas en adelante el inicio del curso para el programa de francés tiene inicio cualquier lunes del año en cualquier nivel si de pronto ustedes ya cuentan con algún alguna base o cada mes para las personas que no tienen todavía ninguna base en el idioma y es más que todo para principiantes el visado está si ustedes desean hacer menos de tres meses pues no van a requerir visa ya que Francia hace parte del espacio Schengen también más de tres meses ya debemos solicitar la visa de estudiante esta les va a permitir trabajar 20 horas a la semana a partir de los seis meses que ustedes estén dentro del país y toda la parte del visado la hacemos directamente con Campus France ellos son los que hacen toda la parte del visado entonces para todo lo que tenga que ver con visa de Francia lo vamos a hacer a través de Campus France en Alemania contamos con estos descuentos ese instituto que nos ofrece ustedes pueden estudiar en cualquiera de estas ciudades en Alemania nos ofrece un 20% de descuento adicional si ustedes toman los programas en invierno entre el 3 de octubre del 2022 y el 31 de marzo del 2023 los inicios del curso son cualquier día del año para cualquier nivel o igual cada mes para principiantes el visado ellos tienen habilitada en este momento una lista de espera para las visas del curso de Alemán por la alta demanda que tienen en este momento menos de tres meses no requieren la visa más de tres meses ya deben solicitar una visa nacional esta no les va a permitir trabajar a los estudiantes que vayan para hacer su curso de alemán y si de pronto ustedes planean hacer algún estudio de posgrado después se les recomienda que soliciten un visado de curso de idiomas más estudios superiores que eso sería requisito para el B1 aparte de eso pues este país si les va a pedir que ustedes cuenten con una cuenta bancaria bloqueada con un saldo no menor a 947 euros por cada mes que ustedes estén en este país el tiempo de trámite aproximadamente está entre 8 a 12 semanas bueno como les informaba hace un momento este es nuestro simulador de costo que ustedes lo van a poder encontrar en nuestra página de colfuturo colfuturo.org y en este simulador ustedes van a poder ingresar filtrar por el idioma que ustedes desean inglés más alemán filtrar por la ciudad hay algunas universidades que nos ofrecen unos servicios adicionales como lo son alojamiento en casa de familia alojamiento en residencia universitaria recogida en el aeropuerto y plan de alimentación si en algunos en algunos países no sale la opción de este servicio adicional es porque la universidad no lo ofrece y el estudiante pues deberá tomar este servicio por aparte ahí van a poder consultar el costo este costo que les aparece en la parte de abajo ya en pesos colombianos cuenta con este descuento aplicado si ustedes desean pues hacer un curso de más de las semanas que aparecen en el simulador lo que pueden hacer es multiplicar el valor que les aparece cuando ya hacen la simulación e importantísimo tener en cuenta que como Colfuturo no cuenta con una financiación o un crédito para su programa de idiomas ustedes van a poder acceder a tener la financiación o van a poder costear su programa con diferentes fuentes de financiación como lo son esas que les muestro en este momento si cuentan con un fondo de empleados como fin comercio pueden también solicitar préstamos educativos a través del ICTEC y a través de cajas de compensación bueno les recuerdo nuestra próxima sesión virtual nosotros dictamos varias charlas los primeros días del mes y los últimos jueves los primeros la primera semana un sábado de cada mes y los últimos jueves de cada mes la primera pues es a través de zoom como la del día de hoy y la siguiente que va a ser la charla del programa idiomas esta va a ser por a través de instagram live este jueves 29 de septiembre a las 5 de la tarde si ustedes desean ingresar lo pueden hacer a través de nuestra página de col futuro en la sección de eventos se registran y les estará llegando la notificación cuando empiece el evento recuerden que contamos con nuestro canal de youtube donde ustedes van a poder ver esta charla y las tienen la posibilidad de ver los videos que hemos tenido con las diferentes universidades con las cuales tenemos convenio para si ustedes desean conocer un poco más de lo que ofrece la universidad estamos en facebook twitter instagram si nos quieren seguir en nuestras redes sociales si ustedes de pronto después de finalizar esta sesión tienen más preguntas les recuerdo que van a poder nos van a poder escribir a nuestro correo que es idiomas arroba futuro punto o rg nuestras líneas de atención también están habilitadas para responder todas sus preguntas y como les indico también nuestras redes sociales para que tengan muchísima más información entonces pues ya con esto pues terminamos así como la la toda la charla informativa todo lo que de lo que cuesta el programa de idiomas los beneficios todo lo que ustedes van a poder hacer voy a mirar las preguntas del chat que tenemos en este momento y les voy a ir dando respuesta para que las tengan en cuenta entonces Carlos nos pregunta si hay un límite de edad para cursar inglés fuera del país si Carlos como lo indicamos al principio para las personas que llegaron un poco más más tarde a nuestra charla el único requisito que tenemos en este momento para aplicar a nuestro programa de idiomas es que ustedes ya cuenten con la mayoría de edad al momento de aplicar alguna de nuestras convocatorias ya tienen que tener los 18 años cumplidos Natalia meza nos pregunta el tipo de préstamo en qué se diferencia en idiomas con ICTX bueno Natalia primero Coltuturo no ofrece financiación para este programa entonces como se los indiqué al final si ustedes ya desean tomar una financiación lo pueden hacer a través de si cuentan con fondos de empleados un préstamo bancario a través del ICTX pero digamos en la parte del ICTX ustedes ya deben consultar directamente con la entidad cómo sería la parte de la financiación de ellos con futuro al no financiar el pago lo debe hacer directamente el estudiante Paulina nos pregunta si luego de acceder al programa de idiomas puede acceder a un crédito beca si Paulina si posterior al programa de idiomas que como te los indicaba hace un momento no ofrece financiación y ustedes quieren aplicar a obtener este beneficio que ofrece el programa crédito beca lo van a poder hacer obviamente también teniendo en cuenta la fecha de convocatorias que ellos aplican ya que a diferencia del programa de idiomas que tiene cuatro convocatorias en el año el programa crédito beca solamente cuenta con una convocatoria en el año en enero entonces para eso Paulina si te invitaría que pudieras ingresar a nuestra página de colfuturo y mirar un poco más en detalle la parte del programa crédito beca Magda bueno no en Canadá no sé cuando ustedes aplican para estudiar no van a poder trabajar digamos que se puede trabajar dentro del campus universitario pero digamos que estos trabajos que ofrecen en el campo universitario tendríamos que ver qué disponibilidad tienen ellos para las personas que obviamente aplican al programa de idiomas pues ya que teniendo en cuenta que a estas universidades pues aplican personas que están haciendo pues sus estudios académicos a veces de pronto no 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 hay la disponibilidad de contar con un trabajo dentro de la misma porque ya está digamos copado por las personas que están haciendo sus estudios académicos entonces tendríamos que validar si ellos o tendrías que validar una vez estando en 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 la universidad en Canadá si ellos tienen pues disponibilidad de algún trabajo dentro del campus bueno Erick nos pregunta buenos días estoy interesado en el programa de verano en la ciudad de Toronto el que se ajusta pues a mis tiempos de trabajo con el futuro aporta algún certificado para el trámite de cesantías ya que esto lo pagaré esto lo con esto pagaré el curso si deseo hacerlo en agosto del 2023 en qué fecha o convocatoria debo aplicar bueno Erick para aplicar para viajar en este tiempo igual te sugeriría que pudieras también ingresar a nuestra página de Colfuturo y validar las fechas de convocatorias para ese año entonces permíteme ya les voy a mostrar acá entonces ingresan a la página de Colfuturo y en la parte de idiomas van a poder ver las convocatorias y también les va a aparecer las fechas estimadas de viaje entonces para que las tengan muy en cuenta en su momento de aplicación entonces acá en esta parte van a poder ver las convocatorias que ya tenemos habilitadas que estarían habilitadas para el 2023 para este caso te sugeriría que ingresaras a la convocatoria del 2023-3 que les ofrece pues la fecha estimada de viaje entre julio agosto o septiembre del 2023 recuerden que pues de igual manera hasta la van a poder pues extender hasta la próxima convocatoria si de pronto no alcanzan a viajar bueno Carlos ya respondí esta pregunta recuerden que la edad mínima es de 18 años Carlos también nos pregunta les cuenta por ejemplo sobre el valor que da el simulador como les indiqué Carlos cuando ustedes ingresan al simulador este ya les va a mostrar el valor con el descuento entonces ese ya es el descuento del valor en pesos ya tiene el descuento que aplica con el futuro obviamente teniendo en cuenta el convenio que se tenga con la universidad Silvia como este es un programa que no ofrece financiación digamos que está abierto a todas las personas Silvia nos pregunta cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para el proceso de selección como es un programa que no ofrece financiación pues digamos que no es un un proceso de selección tedioso por decirlo así entonces lo único que queremos ver obviamente como les indiqué en la parte del formulario es ver el interés que ustedes tienen cómo se han venido preparando y no es como que les vamos a descalificar por algún motivo no como les indico como es un programa que no ofrece financiación el proceso de selección es un poco más sencillo al proceso de selección que se maneja con nuestro otro programa que es el programa crédito beca José Rivera nos pregunta si se puede aplicar a dos opciones no José cuando ustedes aplican a la convocatoria solo les va a permitir aplicar a una sola universidad ya si en el momento de aplicación cuando les enviemos el correo de confirmación que ya ustedes están dentro de la convocatoria y les solicitemos el abono del pago de los 3 millones 500 ustedes desean hacer el cambio en este punto estaríamos a tiempo para hacer el cambio ya después de que se confirme o sea después de que hagamos el abono de los 3 millones 500 y tengamos la confirmación de parte de ustedes no vamos a poder hacer el cambio de universidad para que lo tengan también muy muy en cuenta Natalia Aguirre nos pregunta si el trámite de visa se demora más tiempo de lo estimado para viajar que se cede Natalia por eso es muy importante tener en cuenta que con el futuro les prologa un poco más el tiempo luego de la aplicación entonces vamos a dar un ejemplo si en este momento ustedes aplican para la convocatoria que está abierta en septiembre ustedes van a tener la posibilidad de viajar en enero febrero marzo abril mayo y junio del otro año entonces ¿qué pasa? si ustedes no pueden viajar si el proceso de visado es extenso ustedes cuentan con todo este tiempo entonces se les sugiere que no esperen digamos a lo último para hacer su proceso porque obviamente este proceso de visa se va a demorar y pues su proceso de salida del país pues va a ser más entonces ustedes no inician su proceso dentro del tiempo estimado que con el futuro les indica pues ya tendrían que volver a aplicar nuevamente a una a otra convocatoria entonces tener muy en cuenta los tiempos natalías de viaje obviamente por eso somos muy reiterativos en que tengan en cuenta los tiempos de aceptación que están que están otorgando las embajadas para su visa entonces digamos si van para Australia pues su proceso su proceso lo deben iniciar una vez les solicitemos la confirmación del pago de la bono de los 3 millones 500 pues hacemos la aplicación iniciamos todo el proceso y contarían con el tiempo perfecto para poder irse y tener su visa en el momento en el que vayan a tomar el curso Sandra nos pregunta cuánto tiempo dura el programa Sandra el tiempo del programa dura las semanas o las semanas que tú desees puedes escoger dependiendo del país bloques de semana desde 4 semanas en adelante obviamente como te indico tener muy en cuenta el país ya que hay países que brindan bloques de 5 semanas de 8 semanas de 10 semanas entonces eso también depende de la universidad Sandra nos pregunta si escoge la opción de Estados Unidos tiene la posibilidad de trabajar durante la presentación les indiqué que digamos cuáles son los requisitos y que en qué países se puede y no se puede elaborar Estados Unidos es un país que no te va a permitir elaborar por fuera pues de pronto van a poder tener la oportunidad de emplearse también dentro del campus pero como les indico pues esto ya tendríamos que validarlo directamente con la universidad ya que estos trabajos son más para o lo tienen muy copado las personas que están haciendo un estudio académico dentro de la universidad Natalie sí como lo indiqué dentro de dentro de nuestro dentro de nuestra presentación ella nos pregunta si los 100 mil y los 3 millones van a sumar al valor total del curso si todos los pagos que ustedes realicen a Colfuturo son como como son los 100 mil pesos y los 3 millones 500 son abonables a tu programa Gina Marcela nos pregunta si nosotros realizamos algún acompañamiento para solicitar el crédito con ICPEX no Gina somos dos entidades pues digamos diferentes y todo tu proceso digamos para solicitar el crédito con ICPEX si debes consultarlo directamente con la entidad Ricardo Márquez nos pregunta si tiene que ser máximo 3 meses Ricardo no pues dependiendo la el país al que tú vayas al que tú desees ir a realizar tu programa ellos tienen ciertas condiciones al momento de otorgar la visa si es la visa de estudiante entonces uno de esos pues creo que es a esta pregunta a la que te refieres estos cursos de máximo 3 meses si se deben tomar en su momento Eric todos los todos o sea tener bueno él nos pregunta que el curso de Toronto requiere demostrar una solvencia si todos los o sea si ustedes van a emigrar del país pues deben demostrar una solvencia económica ante la embajada para la solicitud de la visa Alicia todos nuestros pagos se manejan por medios de PSE Carlos Cárdenas nos pregunta cómo funcionan los cursos virtuales en este momento como les indiqué son muy pocas las universidades que nos están brindando este curso virtual todos son de manera presencial y de tiempo completo bueno veo que tienen digamos bastantes preguntas que ya les había explicado durante la presentación les recuerdo que esta presentación pues va a quedar grabada y ustedes también van a poder mirar nuestras charlas anteriores en nuestro canal de YouTube porque te veo varias preguntas reiterativas entonces pues si de pronto no alcanzo a responderlas todas ustedes como les indico nos van a poder escribir a nuestro correo ya se les voy a mostrar acá a nuestro correo que es idiomas arroba colfuturo punto org y a nuestra línea de contacto 340 5394 extensión 123 o 304 que corresponde pues al área de idiomas porque es que veo muchas preguntas muy reiterativas y no creo que alcance a responderlas todas si Judy nos pregunta si pueden ver los testimonios de alguien que hubiera hecho este proceso claro en el video que les presenté al inicio mostramos los testimonios de personas que ya han tomado este curso con nosotros en ese momento colfuturo no está prestando atención dentro de la casa todo pues seguimos trabajando de forma remota pero estamos abiertos a responder todas las preguntas que ustedes tengan al finalizar esta esta sesión entonces si les si no alcance a responder alguna de las preguntas porque creo que son muchísimas en el chat y alguna de ellas ya las habíamos respondido durante el proceso de la presentación entonces les sugiero que por favor se comuniquen conmigo al área de idiomas y con muchísimo gusto pues les estaré brindando pues una asesoría un poco más detallada y respondiendo las preguntas que tengan en su momento entonces pues les agradezco muchísimo a las personas que se conectaron a este a este en vivo a esta charla del programa de idiomas que tengan un excelente día un excelente día ¡Gracias!